Pero con una buena noticia que estábamos esperando, que es que finalmente se ha promulgado la ley de moratoria, decimos así, muy popularmente, que tiene otra denominación más técnica. Ley de cancelación de deuda previsional. La ley, como les dije en el anterior encuentro, 27.705. Y con la buena noticia, Cristian, que además mañana, 15 de marzo, van a capacitar a todos los operadores en Buenos Aires para ya comenzar a trabajar. Y desde acá, desde Paraná, van jueves y viernes a capacitarse. Lo que hace pensar que muy pronto estará reglamentada y entrará en vigencia, digamos, para poder iniciar el trámite en ANSES muy pronto. Es una buena noticia. La gente igual ya puede comenzar a consultar, de hecho lo están haciendo, ¿no? Sí, sí, yo recibo a diario numerosísimos turnos, los vamos agendando, sacándoles el turno correspondiente en ANSES, haciendo la acreditación de los datos, el reconocimiento de portarías de cuidado de los hijos, que recordemos sigue vigente. Porque a pesar de esta ley de cancelación de deudas previsionales, si una mujer tiene 60 años, como dije la otra vez, y no tiene nada de aportes y ningún hijo, tampoco puede jubilarse porque regulariza alrededor de 28 años. Por eso estamos trabajando con aquellas que ya reúnen la edad y que tienen hijos, adelantando, acreditando la relación que hay para poder sumar esos años que se dan por cuidado de hijos. Bien, tengo preguntas para hacerle al respecto. Por ejemplo, dice, tengo 62 años, 3 hijos y nada de aportes. ¿Podré jubilarme con la nueva moratoria? Bueno, en el caso de ella, excede un año o dos años de exceso de edad que tiene. Recordemos que cada dos años que exceda, compensa uno de servicios, más los tres hijos, ya tiene cuatro años de aportes. Y si, por casualidad, alguno de esos hijos tuviera la capacidad restringida, fuese adoptado, o tuviese alguna otra condición que está contemplada la ley, suma más cantidad de años. Así que ella perfectamente, si pasa el socio económico, que también recién hablábamos con los operadores de ANSES, especulamos nosotros en que va a ser mucho más amplio el espectro en cuanto a la apreciación patrimonial de cada persona. Si pasa el socio económico, va a poder acceder a la nueva moratoria. Bien. Mi esposo falleció en el 2008 y nunca pude obtener la pensión. ¿Podría ahora con la nueva moratoria? Bueno, esta es otra buena noticia, Cristian, que vamos a poder rever todas aquellas prestaciones de pensión que en su momento no la pudieron obtener porque no reunían los requisitos, que es la regularidad en los aportes. Por supuesto que va a haber que ver la fecha de fallecimiento, que tiene que ser desde el 2008, desde diciembre de 2008 para atrás, que son los años que se pueden regularizar. Y bueno, hay que esperar la reglamentación. Yo he escuchado a algunos abogados que dicen que ni siquiera sería necesario que esté inscrito en el sistema de AFIP. Yo creo que sí, que la ley lo exige. Pero bueno, vamos a ver cómo sale la reglamentación. Vamos a poder revisar todas aquellas pensiones y seguramente va a poder acceder a la prestación de pensión, que recordemos que es imprescriptible. Se puede solicitar en cualquier momento, siempre que uno justifique por qué no la solicitó con anterioridad. Y en este caso sería porque no acreditaba el derecho, ¿verdad? Y ahora sí. Se supone que la reglamentación, si no está hecha, debe estar por hacerse, porque si van a hacer la capacitación ya para los operadores es porque lo hacen sobre la base de algo escrito. Sí, yo creo que sí, que mañana ya los operadores van a estar trabajando con la reglamentación y jueves y viernes la gente que va de acá la va a traer la semana próxima, seguro. Otro tema. Me descuentan el impuesto a las ganancias desde hace más de tres meses. ¿Qué debo hacer? Me dijeron que no corresponde. Bueno, ya numerosísimos fallos han dicho que la jubilación no es una ganancia y por supuesto las sentencias, tanto de primera instancia como hasta han llegado a la corte y hubo un caso reciente que es Calderón, Héctor, muy similar al caso de Entre Ríos. ¿Se acuerdan de la maestra que le descontaban? Allá se tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad. Acá, en el caso Calderón, no, directamente dice la jubilación no es una ganancia. Recordemos que para que le descuenten este impuesto tiene que cobrar más de ocho mínimos. No importa, lo ganó a través de sus años de trabajo y de aportes y no corresponde el descuento. Se inicia la demanda ante el Poder Judicial Federal de la Nación, porque la demanda es contra AFIP y es nacional. Y bueno, luego ordena, lleva aproximadamente entre dos y tres años hasta que le devuelven, a veces menos, hasta que le devuelven el total de lo descontado hasta con cinco años de retroactividad. Es bueno saberlo esto, es un trámite que lleva su tiempo, pero que por ahí vale la pena, ¿no?, por el resultado que sabemos que va a tener. Sí, Cristian. Al igual que cuando cobran el retroactivo de las sentencias. Muchas veces vienen con un retroactivo importante para cobrar, pero le descuentan ganancias. Hay que hacer inmediatamente el reclamo, iniciar la demanda, para que se le sea restituido ese descuento que está mal implementado. Doctora, me denegaron la jubilación porque mi empleador falleció y no pudieron verificar la relación laboral. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperada. Esta señora debe ser empleada de casas particulares, seguramente, porque en los casos en que se va a verificar la relación laboral, que también hablábamos la semana pasada, ella puede, si ya está denegado el expediente, puede pedir una reapertura administrativa y presentar todos los recibos que tenga, además del acta de defunción del empleador, ¿no es cierto?, y un formulario especial que hay de exención de certificación por parte del empleador. Puede ofrecer testigos también y, bueno, con esta reapertura y presentando todos los recibos, va a ir a jurídico. Jurídico va a constatar que se hicieron los aportes, que se le hicieron los descuentos respectivos y le va a otorgar la jubilación. Que no se desespere y que, en todo caso, consulte a un profesional. Seguro. Porque, de hecho, no solamente está ese testimonio del empleador que ya no está, sino que también hay antecedentes en otros lados del Estado, ¿no?, donde puede certificarse. Sí, en ASPIP una ingresa. Lo que pasa, Cristian, que la mayoría son desde el 2013, 2014 en adelante. Cuando tomó intervención, hizo exigible el aporte de las empleadas de casas particulares. Con anterioridad no hay nada y la verdad es que los abogados son bastante estrictos a la hora de analizar y te piden toda clase de pruebas para, bueno, valga la redundancia, aprobar esta relación laboral. Qué loco que uno sea, ¿no?, que el empleador sea el que tenga que demostrar y no sea ni el empleador ni el Estado. Tal cual, tal cual. Bueno, eso está cambiando también. Ya están analizando este decreto que vos nos diste a conocer y están analizando a ver cómo se implementa también en ANSES. Y la última consulta, doctora, dice, inicié un retiro por invalidez y me dieron el 50%. ¿Cuánto necesito para obtener la invalidez? ¿Qué debo hacer? Qué lástima, necesita el 66%. Me faltaron 16 puntitos. Lo que debe hacer es apelar inmediatamente de recibida la notificación. Tiene cinco días para apelar. Es muy importante que reciba la notificación a través del correo que dejó, que es lo que está haciendo la Comisión Nacional de la Superintendencia, donde hacen las juntas médicas, que reciba la notificación y que dentro de los cinco días apele. Para que lo vuelvan a llamar, normalmente acá depende del lugar, lo mandan a Rosario o a Santa Fe, le hacen nuevos estudios, evalúan y capaz que si presenta nuevos estudios o algún otro certificado de la patología que padece, pueda sumar esos 16 puntos y obtener el retiro por invalidez, que, bueno, lamentablemente es el mejor haber que tienen nuestros jubilados, porque se calcula el 70% de los últimos cinco años aportados.